Carmen, no, 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 Carmen, no vas a hablar de tu programa ahorita, estamos a punto de enlazar. Ya, ya, ya estamos al aire. Ok, lo que pasa es que fíjate que tenemos a la oreja aquí encima, caray. ¿Cómo te sientes? La vida te dio una segunda oportunidad, Carmen. Mándole toques el brazo porque tiene dos clavos en el hombro. Hola, Carmen, yo creo que tú estás en un momento muy difícil, ¿no? No, 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 Carmen, se va a tirar sobre cámara. Además de unas palabras, yo creo que todos los medios de alguna forma están difícil hoy. Todo eso que estamos viendo, evidentemente, en forma escupidez de la otra televisora. ¿Por favor, no te ellas en el micrófon, no,formation? No, 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 no,��겠습니다. No, 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 no. De ventaneando era contra todo, tapar la cara de una manera, o sea, claro, ¿por qué? Porque siempre TV Azteca trae ese resentimiento con Televisa. Y Mónica lo resolvió muy bien, tremendamente bien. Y Mónica lo resolvió muy bien, tremendamente bien. Mónica lo resolvió muy bien, tremendamente bien.